1. 2. 8. 9. 11. 16. 16. 17. 17. 17. 20. 22. 21. 22. 22. 27. 22. 22. 26. 24. 4. 25. TACORE EJITUARAO OLIAROMUTUMA HOSÉ ATAKONAI, AÑO HIJAKASABA NAJORO TATUMA MOAYAMA TATUMA AROMUTUMA KOKOTUKADIBOTA, AÑO HERONE, AÑO DAISAMA MAHAKORE HOSÉ TATANARUAI ISIADIBATAN. OCO HIBANIMBUKOMONI DIJANA KABULATA EKIDA DIJANA KAROMUTUMA HAGOTAI HIDOMU DIJANA DAISAHIMAUGITAN EKIDA AMA KAHOBAHI KATEHO TANE BAITUHA. KAHOBAHI ATAI OKO TANE BITUKUARI HIMUHABO MOANAGITANE HA OKO KAHOBAHI FARAON AKAHOTABU TANE BAJITE NAJORO AMUARASABA KAHOBOTOEKU OKO NAMUNAKA BAJINAKA HAMIAROI NAMUNA AMUKA MUAHU OKO NAMUNE MOANAKA DIKO HAMIAROI TAKORE JOSE FARAONSABA JOBAHI KOKOTUKA JITUIKO 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 ISTAN ES PARAMIUNINA BUTTIGAN TAI FARAHON SAKADI SACEROT SETUIKO JITUIKO 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 JITUIKOJITANENA el faroón que se muere com California. y va a estar encima de las personas que se hacen unos antiguos elon навallado fue salir y la policía siempre se hizo searemos para las que viven más la tradición de los fara Wall de Guadalajara se les nube de propósito y a demás toda la representación Faraón Sabo, Baje Taneja Tiarones, saceros de Tuma, Ajo Baje Faraón, Ajo Baje Tane, Baje Natanahame Tayishia, Dibwekira